Súbete a nuestro tren, en el vas a recorrer un viaje gritante, algo alucinante, muy picante también. Súbete a nuestro tren, recorre este lugar, este momento es la verdad, lo que ocurre en directo con los sentidos abiertos. Vamos a dejarnos llevar, nuestro viaje es delante, vamos sin rumbo que nuestro destino no lo tenemos destino, vamos a ver lo que va a suceder. Súbete a nuestro tren, comparte algo, relájate en tu casa, comprendas que es un viaje diferente, sientes la energía calme. Súbete a nuestro tren, recorre este lugar, vamos sin rumbo que nuestro destino no lo tenemos destino, vamos a ver lo que va a suceder. Súbete a nuestro tren, recorre este lugar, vamos a ver lo que va a suceder. Súbete a nuestro tren, recorre este lugar, vamos sin rumbo que nuestro destino no lo tenemos destino, vamos a ver lo que va a suceder. Súbete a nuestro tren, recorre este lugar, vamos a ver lo que va a suceder. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!